Vamos a iniciar con música, damas y caballeros, comenzamos a ponerle sabor al sabor en esa noche. Damas y caballeros, queremos esa pista llena, porque aquí se viene a bailar. ¡Guitarrita! Miguel Sánchez, sonido más máster. Música, sabor y alegría a tu vida. Miguel Sánchez, sonido. Le ponemos amor. Queens Palace, Checo Entertainment. Andale Miguelón, vamos a ponerle sabor al sabor. ¡Sale! Música, maestro. Y este es el estilo y el sabor. Todos los tremendos de la rumba. El tremendo Smokey. Miguel Sánchez, sonido más, más, más. ¡Guitarrita, Cheche! Hasta las ciudades, las estrellas. Las Calitas, la Bella. Ciudades, los padrones. Perros de Pochla. El famoso Socha. Spooky. El famoso Sibo Marcito. Hoy va a ser madrazo de putazo. Así iniciamos. No traigo mi manta, porque no la pude hacer. Pero todavía voy a mandar mi saludo, perrón. A todos los que nos des a conocer. La nueva generación magnética. Venga para el CES. Chuby, Twink, Sonny, Checos. Ese dominicano, chaparrita, cumbias, latina. Ortega, ese estuza. Para Julián. Y todos los que faltaron. La nueva organización magnética. ¡San Buster! ¡Ponga el sabor! Le ponemos sabor al sabor. ¡San, san, 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 sabor! Margo, Tessy, Java, el Catrín, Loba, Bonillo. Choclos, el Pelón, ese Pipa. Toda la gran familia. Santa Lucía, Coyula, San Esteban. Toda la bandera. ¡Mira, pero qué sabor! Así iniciamos. Entre subidas y bajadas. Cuando llegan los cholos. O sea, andan con mamadas. Uno, seis, siete. Uno, cinco, dos. Toda la gran familia mexicana. El Bronx. Originales con mamadas. Ese Spooky. Tofu. Para. Cherry. Caras. Mago. Junior. Hugo. Oso. Osito. Ese conejo ruso. Vengo. Todos los chol, 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 cholos. Ese chivo. Simón ese. Guitarrita. Ja, 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 ja. Los postres. Guitarrita. Dírate lo que es, amor. Para que la baile el títere. Todos los chanquitos. Chanquitos, chanquitos, chanquitos. Ándale, checheque, ño, esa pinche guitarra. De costa a costa, en Nueva York, las maravillas, al Queen's Palace llegué, famoso Charlie Ruiz. Con la única razón, apoyar a la máxima potencia. Ese Miguelón, sonido zombie, con bala, Siboney, magia, faraónico latino. Venga para producciones Canelo, sonido obsesión, Ani Records. Hoy con el orgullo de Nueva York, es Echardi Ruiz. Y son las nuevas vírgenes del sol. Sabroso. En el cielo hay estrellas. En la tierra, mujeres bellas. Jenny Cadena, tú eres una de ellas. De parte del tremendo Smoky. Hoy con mucho, pero mucho amor. Miguelazo de corazón hasta Pueblita la Bella. Miguel, 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 cancha. Sonido más, más, más. Para la famosa Jenny Cadena. De parte del tremendo Smoky. ¡Qué sabor! ¡Ale! Como lo dijo Vicente Fernández, sin dinero. Malditos Casper Sotés. Siempre primero. El Cheto Chanal. Triste. Ese padrino suave, huevo Choki. Ese Jerry. El Cholo. Loco. Perro. Chívera. Para el barrio. Todo el barrio. Leico. Presente. El triste. El cachonto Santa Lucía. San Esteban la Bella. Todos mis carnales. Allá en el cielo. Juanito. Y toda la banda que nos acompaña. En esta.